Vamos a reducir por lo menos un 50% en este caso la atención de los empleados municipales, se van a mantener los servicios básicos, va a haber un horario preferencial para los adultos mayores y las personas en riesgo, que va a ser de las 8 y media de la mañana hasta las 9 y media. Hemos determinado que todos los clubes de abuelos que asisten muchos adultos mayores, cientos de los mismos, se va a repartir la vianda directamente a su domicilio, van a estar cerrados por lo menos por 15 días. Se han suspendido las clases de los jardines maternales, se han suspendido todas las actividades deportivas, los talleres de capacitación, los talleres de oficio, todo lo que se viene llevando adelante en la municipalidad, también quedan suspendidos. Se van a tomar medidas, en este caso, de control de precios a través del área de defensa del consumidor. En los horarios picos se va a restringir en este caso el acceso al mismo, principalmente al transporte urbano y pasajero, a los colectivos, donde va a haber refuerzos si hay una situación en particular. Sabemos que hoy hay suspensión de clases, hay suspensión de muchas actividades, entonces no se prevé que haya aglomeración en el transporte. Los comercios pueden estar abiertos, excepto los boliches, excepto los lugares donde hay aglomeración, como cines y todo, donde mantendremos un contacto personalizado y seguramente va a haber alguna medida. Tomamos la decisión de suspender las actividades en los jardines municipales, en todas aquellas actividades que son generadas por parte del municipio y que por ahí contemplan la participación masiva de vecinos. Hoy se declaró día no laborable, más allá de eso el servicio de recolección de residuos, que nosotros lo consideramos como indispensable, está trabajando y así va a continuar en el transcurso de los días que vienen por delante. Y a partir del día de mañana, hoy cada secretaría está armando un cronograma de trabajo, de alguna manera contemplando guardias mínimas. Además, vamos a cerrar la atención al público de todas aquellas cuestiones que nosotros consideremos como no prioritarias. Y además de todo esto, lo que propusimos a todas las instituciones, así como han adoptado algunos comercios y demás, poner un horario de atención diferenciado para aquellas personas que puedan ser de alguna manera pacientes de riesgo, como son las personas mayores o aquellos que hayan tenido alguna complicación respiratoria o alguna enfermedad que esté relacionada con problemas respiratorios y que son aquellos pacientes de riesgo que hoy por hoy, por ahí son los que más peligro corren.